No tenéis ni idea lo que me ha llevado que arranque este y nos deja jugar, de verdad. No sé a qué nivel está el volumen para que se escuche, porque no puedo comprobar porque estoy grabando, pero bueno, espero que se me oiga y se escuche alguna música. No tenéis ni idea, yo era 7, tenía el juego ya pre-descargado de antes, no iba, no iba, no iba, lo desinstalé, volví a instalar y ya funcionó. Pero bueno, un caos, un caos. Bueno, y creo que voy a parar la grabación porque ya está acá todo esto. Tiene una voz de robot, muy rara cuando le diga el toque. Bueno, vamos a ver. El lector de menús, no sé dónde está ni el ratón. Vale, aquí está. No. Temblor de cámara. Uy, esto me da muy mal rollo. Lo voy a bajar porque no me gusta nada. Está muy de moda ahora en cine... ¿cómo se llama? Cinemática o lo que sea, pero me gusta. Voy a bajarlo. Modo de baltónico... No, no tengo altonismo. Activa, es activar, no de puntería. Va a dejarlo que no. No sé, intercambiar sticks, zurdo... Me he jugado el toque al principio, pero bueno. Suena muerta la cámara. Necesidad del cursor. Repisibilidad del audio. Estoy sorda, pero creo que me voy a poder defender. Transparencia del minimapa, sí. Transparencia del minimapa... Bueno, mira, da un poco más porque yo soy una persona que me pierdo muchísimo. Me lo dejo a los 70. ¿Voy a detestar normal? ¿Tresto con traste alto? No. ¿Juego con traste alto? No. F continúa. F. Contra tu licencia... Bueno, aceptamos. Y... Recoge tu recompensa... Ah, esta es la de Pottermore, creo. Pero fans también conseguí los drops todos de Twitch. Vincular cuentas... Es que me voy a tomar... A ver si me deja escoger casa, porque no quiero estar en Hufflepuff, porque en Hufflepuff ya estoy en otro juego. Entonces, me gustaría hacerlo en Ravenclaw. Luego cuando me voy a jugar, pero a lo mejor me lo hago en Hufflepuff. A ver, estoy con el móvil. Inicia tu cuenta en Warner Bros. ¿Hó será esto? Creo que no lo tengo guardado. Tenemos un problema. ¿Tengo cuenta de Warner Bros.? Ah, sí, lo tengo guardado, lo tengo guardado. Bien. Vuelve a Hogwarts Legacy para continuar. Puedes cerrar esta ventana. Ah, vale, ya está. Enhorabuena. Bien hecho. Has vinculado tu cuenta de Clue de Fars de Harry Potter a tu cuenta de WB Games. Y la has conectado a Hogwarts Legacy. Casa Ravenclaw... Pero si esta no es la que quería. Ah. Bueno, da igual. Casa Ravenclaw. Vale, da igual. Mientras me den el cacharro... Es que yo quería el... Me gustaba el... Patronos. Porque como no se enlaza, pues me da igual. Pat de las artes oscuras. Bien, bien, bien. Vale, pues recojo la recompensa. Corro de tal... Máscara de tal... La túnica escolar... Y lo de Twitch. Gráficos recomendados. Pulsa botón derecho para verlo cambiando. Bien, los recomendados me parece bien. Ajusta el control deslizante hasta que la imagen sea apenas visible. ¿Qué imagen? Ah, vale, vale. La imagen sea apenas visible. A mí me diría que aquí, eh. Venga. Me encantaría tener videojuegos en gallego, eh. Sería la fantasía de mi vida, pero... Y qué raro esto, que es letra de máquina de escribir, ¿no? Hice curso en quinto año. Buen año para empezar. El curso comienzo no sé tiempo. Vamos a parar materiales. Ahora... Vale. Matilda Weasley. Bueno, vamos allá. No he jugado un juego con personas tan realísticas. Siempre juego todo más cartoon. A ver. Tienes caras un poco de muertas. Forma de la Saba. Voy a intentar que se parezca a mí, aunque luego que lo consiga. Ya tengo tanto viento. No hay más blanco Es que es mi tono Se queda oscuro Gafas, no quiero gafas Siguiente Color de pelo No entiendo mucho Este select De color de pelo Porque, tío, tienes que ir probando Estar atesado al color o como va el tema Se ve un poco culero, eh Cuando cambia el color, si es mi PC O se vea en todo el mundo Ney moradito Bueno, ahí este, venga, este vale Peinado A ver, este Se gira con la No Este Este No hay un bob como el que tengo yo Sí, esto es el que se parece que llevo yo Pues este mismo Bien peinado, como yo Ay, flequillo, me encanta Luego siempre escojo pelos largos porque, bueno Antes de llevar el pelo largo Pero ya Este, venga, siguiente Cicatrices y marcas No, no Pecas y lunares A ver, pecas y lunares Esto me recuerda a mí, eh Espérate No sé si estoy entre este y... Y donde estaba Este Este es más así, más parecida yo creo Bueno, no, voy a poner esto Y complejo Ahora no está más gordo No entiendo cuál Esto cambia los coloretes, no lo complejo Mira, las ojeras soy yo, eh Eso sí que soy yo Pues se lo voy a dejar con ojeras Siguiente Color de ojos Se han dejado oscuros Aunque no veo un marrón Ah, este Color de cejas Voy a poner el marrón oscuro como si estuviera teñido No, este debe ser negro Este Vale, forma de cejas Sí, no sé Y... A ver, vos Ha sido maravillosa Creo que voy a disfrutar mucho de esta clase Sí, soy una alumna Pero eso no significa que no pueda ayudarlo No ha estado nada mal Estoy ansiosa por Unas telarañas y algo de polvo Nada de lo que preocupa Ha sido maravillosa Creo que voy a disfrutar mucho de esta clase Me lo voy a poner Sentar y el ciego Debe el mínimo desafío Buah, me dan ganas, eh Me dan ganas Y no detascarme en el juego ¿Se llama como yo? ¿Se llama como yo? Derbite de brujas Y no hay más seleccionables No Este es el último Pues venga, vamos allá Parece que casi estamos listos para partir Es una pena que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos Imagino que habrá practicado los hechizos que trabajamos Exacto, profesor Vaya, nunca había visto a nadie adaptarse tan rápido a una varita de segunda mano Habrá que fijarse en usted cuando tenga su propia varita Gracias, profesor Fee Le agradezco que trabajara conmigo antes de comentar ¡Ups! ¡Eliasar! George, me alegro de que hayas podido encontrarnos a pesar de lo críptico de mis indicaciones Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas Aunque debo reconocer que cometí un pequeño error en mi primer intento Les he dado un buen susto a algunas personas del West End Ha pasado mucho tiempo Cuando recibí la lechuza, debo decir que Mejor no hablar aquí, Eliasar Por supuesto ¿Y si hablamos de camino a Hogwarts? Tenemos un banquete de inicio de curso y una ceremonia de selección ¡Gran idea! Siempre que a tu joven acompañante no le importe mi presencia Para nada, señor Adelante Hace siglos que no voy al castillo Sería interesante ver esa vieja montaña de piedras ¿Qué es esto? ¡Gracias! 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 Menos mal que llego antes de que te fueras a Escocia Por los pelos Por los pelos ¿Quién es tu joven acompañante? Acaba de llegar ¿Ahora? Sí, señor Yo inicié la escuela en el quinto año ¡Qué extraordinario! Y tanto Ninguno de los miembros del cuerpo docente ha visto a nadie entrar en Hogwarts tan tarde Ni yo tampoco Claro Como los alumnos de quinto llevan cuatro años perfeccionando sus habilidades mágicas El director quiere que ayude a ponerse al día a la nueva incorporación antes del inicio del trimestre Bueno, no podrías tener un mentor mejor El profesor Fick no solo es un excepcional profesor Sino también un mago extraordinariamente intuitivo y dotado El señor Osnrick es dado a la adulación Uno de los motivos por los que ha llegado tan alto en el ministerio ¿Has visto esto? Sí Hay distintas opiniones sobre la magnitud de la amenaza de Runrock Todavía tengo que convencer a mis compañeros del ministerio Pero creo que es una importante... Superbre Hogwarts ya, por favor Y fue tu esposa Eliazar Quien me avisó de sus actividades hace meses Miriam ¿Cómo? Me escribió sobre Runrock antes de fallecer Se preguntaba que sabía el ministerio sobre sus planes Antes de poder responderle Recibí esto Es lo último que me envió Eliazar Llegó con la lechuza de Miriam Pero sin correspondencia La conclusión es... Que tuvo que deshacerse de ello Para salvarlo Lejos de Runrock, supongo No puedo abrirlo Lo protege una magia ciertamente poderosa Parece metal de los duendes Ese símbolo ¿Qué es? Ese brillo Yo no veo nada Ni yo Por Merlin ¿Cómo hiciste? Espere No sabemos No El señor A tomar por culo Fijaros Como vieron morir al señor Ahora ven a los Thirstals Porque antes no se veía Fijaros Qué buen detalle Hace un ácido Ahí está Qué buenísimo detalle Ahí el lore bien estudiado Está herida Quizá un poco Tome Se recuperará Una poción hervovitalizante Pues ¿Qué ha pasado? Pobre George No puedo creer que ¿Qué le habrá pasado a ese monstruo? ¿Atacar un carruaje en el aire? ¿Un dragón normal nunca? ¿Profesor? Señor ¿Dónde estamos? No estoy seguro Pero esa llave que descubrió Debe de ser un traslador ¿Un traslador? Un objeto encantado Para llevar a quien lo toque A un lugar concreto Ya me encuentro algo mejor Señor Por si quiere echar un vistazo Muy bien Pero no se aleje No sabemos quién creó este traslador Ni por qué Es demasiado realista No voy a saber moverme En este juego De verdad Estos juegos se me dan fatal Menos mal que lo hice en fácil Aunque para mí lo difícil No solo el bicho Para mí lo difícil El moverme por el mapa Si hay algo Para coger Yo no lo veo Ah bueno Trepa Eso está bien No creo que no hay nada En esta cueva Guau ¿Dónde estamos? ¿Hasta dónde nos ha llevado Ese traslador? Más lejos de Londres Y de donde nos llevó El carruaje Estamos en las Highlands Escocesas Señor Esas ruinas ¿Crees que... ¿El traslador debía llevarnos allí? Así es No ha sido el día Que esperábamos Ninguno de los dos Pero Miriam envió Ese traslador a George Por un motivo Y me parece que ella Y ahora George Murieron buscando Lo que quiera que sea A lo que conduce Y si está segura De que está bien Y no es mucha molestia Me gustaría echar un vistazo Desde luego señor Bien Veamos si encontramos Un camino Por tenue que sea Vaya con cuidado Hostia Vale, vale Me voy a suicidar La dondería Corre demasiado ¿No? No hay Andar Un poco más despacio ¿De dónde se supone Que sacó su esposa El traslador Que nos trajo? Buena pregunta Miriam pasó años Buscando pruebas De una forma De magia antigua Olvidada hace tiempo ¿Y cómo es eso aquí? Ah, saltar Vale, vale Magia antigua? Sí Una poderosa magia Que muy pocos Podían usar Y que parece Perdida en el tiempo El castillo de Hogwarts Se construyó Con esa magia Y es en sí Un baluarte De ella No sé Dónde llegó A sus manos El traslador Pero estoy seguro De que tuvo que ver Con esa búsqueda Ah, ahí está El camino descendente Por aquí Pero señor ¿Por qué buscaba Su esposa Pruebas de esa magia Perdida? Miriam quería Comprender por qué Una magia tan poderosa Había desaparecido Del mundo mágico Hablaba del bien Que podía hacer Pero la magia No es distinta De cualquier otro poder Lo que importa Es quién La maneja ¿Eso es hielo? No es lo bastante frío Parece una suerte De encantamiento Alguien quería Bloquear este camino Veamos esos movimientos De varita Que ha estado practicando Concéntrese En el centro Y cuánto tiempo Tengo que estar Ah, vale Es un montón Mierda, luego No vamos a poder subir Algo más escarpado De lo que esperaba Ah, esto Sé que lo puedo abrir ¿No? Hostia, hostia Que me cargo todo ¿Hay algo? No, creo que no Su habilidad con la varita Mejora con Kadechi Gracias, señor Ya hay menudo Esto Ay, no tengo Mander aquí Es box ¿Y cómo saco el menudo? Bueno, me tendrán que explicar En el tutorial Digo yo Para poner la ropa Así de todo Algo que se me gira La cámara Cuando no quiero No caí nada Adentro Menuda ventana Muchos reparos Este Qué mal rollo, tío ¿Y con este viento? ¿Y cuántos de lejos puedo lanzar? ¿Por qué construiría nadie esto aquí? Sospecho que valoraba su privacidad Ese traslador nos trajo a tú Por un motivo Echemos un vistazo A ver si vemos algo Fuera de lugar La estatua Mira aquí que hay Es un rayo Ah, es un rayo Profesor Esta estatua Este puede haber sido Su hogar A ver si me está torcida Sí, me pone nervioso Esa piedra Encantada De cristalizada Otra vez ¿Qué estará bloqueando? ¿Qué es esto? ¡Profesor Pig! ¿Dónde está? Ahí viene ¿Qué raro? ¿Por qué conjuraría a nadie aquí esa piedra encantada? ¿Y cómo es que hay una sala detrás? ¿Qué sala? No veo nada Ese brilló otra vez Como el del recipiente del traslador El nombre de Merlin Por el corazón de Godric ¿Dónde estamos? No me lo creo No aparece El Banco Está roncando Ah, ves cómo es el banco Yo lo sabía Hola No puede ser Un momento Bienvenidos al Banco Mágico Gringos Cámara número 12 Supongo Exactamente ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? Ah, sí Pues claro Bien, por aquí No se separe Me parece tampoco seguro Que las cuentas De banco Estén bajo llave solo Ustedes primero No saquen las manos de la baloneta A menos que deseen perderlas ¿Cuántas cámaras hay en Gringos? Cientos De hecho Pasaremos por unas cuantas De camino a la cámara doce Justo ahora Estamos bajo el vestíbulo principal Las que ven son las más nuevas ¿Son comunes las entradas privadas Al banco de Gringos? Son de lo más inusual Solo alguien de gran poder Y riqueza O ambos Solitaría un servicio así Hay que coger aire ¿Cómo? Esa catarata elimina todo encantamiento Es una medida de seguridad ¿Ya conoce la perdición del ladrón? ¿Qué han hablado de ella? Estamos pasando por las cámaras más bajas ¿Hasta dónde vamos? La cámara número doce Se construyó poco después De la fundación de Gringos Hace más de cuatro siglos Se encuentra en la parte más profunda del banco Acomódense Falta mucho para llegar Madre mía Número de cámara Cámara doce Un día importante Adelante Profesor El brazalete que llevaba ese guardia brillaba ¿Como el brillo del recipiente del traslador? No, más oscuro Vi ese mismo brillo en el collar del dragón ¿Qué ha sido eso? Solo nos preguntábamos quién era ese duende Vigila la sección más antigua del banco Ya casi nadie en la visita ¡Hemos llegado! ¿Cuándo se accedió a esta cámara por última vez? Un duende ocupa mi escritorio desde hace cientos de años En ese tiempo nadie ha visitado la cámara doce Hasta ahora ¿Qué es esto? Cámara doce Gracias por su ayuda Es que me confundo en los números Soy medio lerda A veces va muy rápido A veces va muy lento No me gusta ¿Puedo enseñar esto? No Lo sabía Lo sabía Lo sabía Es que justo estaba pensando Que darse uno fuera Para abrirlo Por si lo cerraba Tiene que haber algo aquí Rebelio, tal vez Sí, un espejo allí Bueno, sobre el cual Sí, un encantamiento revelador Qué mejor momento que este Veamos que se nos pasa por alto Prepare la varita y céntrese No entendí nada Ay, eso se me da fatal, tío Es que tienes que ir a la vez que el cacharro Rebelio Ahí, he visto algo Acérquese un poco y pruebe de nuevo Una puerta Bueno, es un comienzo Ese símbolo otra vez Supongo que no verá un modo de... Sí, profesor Ese símbolo tiene el mismo brillo Que vi en el recipiente del traslador Si lo que ve revela el camino Que hemos de seguir Diría que estamos a punto De descubrir el secreto de la cámara Detrás de usted ¡Lumos! Perdón Tengo muchísimas gracias Así es Pero con qué fin lo desconozco No se separe Si las cosas se tuercen No será posible desaparecerse Para salir de Ringgots Si vas andando Si vas a acabar andando en círculos ¡Rebelio! Veo algo ahí delante ¿Qué es eso? Ese brilló otra vez Pero en el suelo ¡Lumos! ¿Qué ha pasado? Cuando avancé hacia el fulgor De repente fue como si el suelo empezara a girar ¿Se encuentra bien? Sí, señor Estoy bien Parece que ha causado que cambie el suelo Esa estatua ¿Qué estatua? Veo una especie de estatua Pero solo como un reflejo en el suelo ¡Rebelio! Supongo que eso es lo que vio reflejado en el suelo ¡Ay, el ajedrez! Lo es El reflejo sigue ahí Pero la posición de las estatuas no coincide Espere Al moverse El reflejo ha girado en la dirección de la luz Tal vez debería lanzar lumos Vale, a ver A ver esta vez Sí, cuando llego aquí ¡Ah! Aquí hay que darle el botón Vale, vale, vaya a pillar Ojo, pues el otro no lo conseguí Bueno, bueno Eso ya no me gusta Batalla de jodas Fin Ostras, yo soy ardísima con las cosas estas ¿Cuánta vida tienen las bichas estas? Me he confundido el botón Bueno, como tengo un fácil Es súper fácil A mi nivel Voy a haberlo puesto un poco más difícil Pero a ver Si no me he alejado Un chorro Ha desaparecido el profesor Merda Merda No, a mi tampoco No, a mi tampoco ¿Dónde se supone que debo ir? ¿Qué está pasando? Los vestigios de magia parecen guiarme a algún lugar Ahí es donde me conducen Ese brillo de nuevo Bueno No me ha pasado Ah, me tengo que poner en este lugar Parece que no hay otra Voy a tener que salir de aquí por mis medios Ah, si quito el humus ya no viene Tengo que alinear esas estatuas con sus reflejos Ahora Súper fácil Tengo que subirlo de nivel o algo Mantén el cúmete sana De proteger Bueno, pues probamos Tengo que subirlo de nivel Ah, aquí está Ah, aquí está Ah, aquí está Yo solo debería ver a Howard Yo finalidad Me está poniendo chungo, creo que tengo que entrar A ver Ah, mira, hay un cofre aquí No me ha dejado Pero si no lo abrí Ah, basta No me ha sido nada interesante ¿Por qué antes sería más pasta y la tengo menos? No entiendo nada Es la cosa del medio que es un pensadero o algo así Es un pensadero Como bien adiviné Es un pensadero Es un pensadero Para ver recuerdos Me pregunto Síganme Todo está en su sitio El traslador está bien escondido Quizá, muy bien No sé si la ruta que hemos creado Es imposible de seguir Solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua Pero yo puedo Tu capacidad para ver lo que otros no pueden No bastará, Percival Percival La bruja o el mago que supere estas pruebas Demostrará que merece ese conocimiento Y la responsabilidad que eso implica Hemos hecho lo posible ¿Eso es lo que ve? ¿El brillo que los rodeaba? Sí, señor Asombroso ¿Puedo ver la magia? Rastros de magia antigua para ser exactos La magia que Miriam siempre creyó que existía Pero nunca Miriam y tal vez George Murieron buscando un conocimiento que llevaba siglos latente Y usted parece Ser la clave para comprender Por qué Parece que todo ha cambiado de un momento a otro Alguien viene Más removida ¿Quiénes serán? No lo sé Pero señor No debería estar aquí Tenía razón Ranrock Parece que mi reputación me precede Estaba empezando a pensar que nadie iba a visitar nunca la cámara de Raka ¿Y por qué estás aquí? No será necesario Solo Dadme lo que hayáis encontrado y podemos dejar lo pasado en el pasado Señor Tenía la llave de la cámara Piénsate bien Lo que vas a decir Solo Digo que las instrucciones Para la cámara 12 Eran muy claras Señor Se lo repito Solo debía permitir el acceso a quien tuviera la llave Y usted Ay no No tengo paciencia con los traidores Ahora Vamos a reventar No voy a darte nada Bueno Quizá tu joven acompañante de aquí coopere Tiene un escudo Un poco que enojarse esto Señor Muevasse Ay Dios Justito eh ¿Está bien? Estoy bien Nunca había visto un duende tan poderoso Además Mi magia no parecía afectarle ¿Dónde estamos? Si es que se conocía ese sitio No puede ser No es Hogwarts Es Hogwarts Es Hogwarts Es Hogwarts Es Hogwarts Venga Vamos a la ceremonia de selección Ilusión Ilusión Esto es casa Esto es casa Bien Estaremos en la ceremonia de selección No soy experto Pero Eso parece más Adecuado Bien Estudiaré este guardapelo cuanto antes Pero primero hablaré con el ministerio Deben saber lo de George Y alertarlo sobre Runrock De momento Debo pedirle que lo que ha pasado esta noche Quede entre usted y yo Claro señor Gracias ¿Una ceremonia de selección? Por favor Que ya se van Como no apuremos Es un Black ¿Es un Black el director? ¿En serio? No me puedo creer Sí Gracias por haber venido La ceremonia de selección Acabó Ha habido Complicaciones ¿Complicaciones? El problema con los duendes Basta Duendes No tengo tiempo para rumores Y estoy perdiendo la poca paciencia Que me quedaba Si tienes suerte Aún podremos hacer su selección Esta noche Estaré en contacto Chao Que poca gente ¿No? Profesora Weasley Falta una persona más Un Weasley Saludos Llega justo a tiempo Tome asiento Asiento o taburete Ay Dios Qué emoción Ah, sí Eres algo mayor Que los otros ¿No? Llegas aquí Con preferencias E ideas Preconcebidas Ciertas Expectativas Vale Estoy deseando Explorar Hogwarts Y el mundo más allá Del castillo Y sus terrenos Desde luego Se puede aprender mucho Con un espíritu aventurero Pero tus profesores También tienen mucho Que enseñarte Hay inteligencia Sí Tienes capacidad Para desentrañar Cosas Que desconciertan A los demás Y una mente Despierta Aprendes rápido Tal vez Encajes bien En el Ravenclaw Bien Que es la que quería O sea Eh Sí 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 Quiero Ravenclaw Sí 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 Bien Encajas bien En Ravenclaw Yo creo que se ve así De curioso En mi ordenador Que en realidad La P5 O algo así Más guay ¿Qué son esos conos? No me fío A la comida de arena unido Y una cosa más Debido a una desafortunada lesión En la final de la primavera pasada Este año La temporada de Quidditch Se ha cancelatado No No ¿Por qué? Basta Tampoco es que haya prohibido Volar en escoba Pero No me tienten Están aquí Para perseguir Su futuro académico Estoy seguro De que tienen mucho que hacer Antes de mañana Hop hop He dicho Que estoy seguro De que tienen mucho que hacer Antes de mañana Hay chicas en pantalón Me gusta Menuda entrada Encantada de conocerle Soy Profesora Weasley ¿Tendría la amabilidad De enseñarle Dónde está su sala común? Me encargaré Señor Como le decía Soy la profesora Weasley Es un placer El placer es mío Profesora Como subdirectora Es un verdadero honor Para mí Acompañarle a su sala común Es por aquí Ay Dios Qué momento No es normal que los alumnos Empiecen en quinto año Se le hará cuesta arriba Pero disfrutará el desafío Así es profesora Esta es la entrada A la sala común De Ravenclaw Hay que resolver Un acertijo Para entrar Ay no me acordaba de esto Seré de mucha ayuda Este tipo de cosas Siempre me confunden ¿Quién vivió más? ¿El fantasma? ¿O el poltergeist? ¿El fantasma? ¿Por qué estuvo vivo antes? ¿Fantasma o poltergeist? Hmm Lo que no ha sido No ha existido Ese me sabía El fantasma ¡Qué bonita! Bien hecho Ahora entre E intente dormir un poco Mañana le espera Un gran día Volveré por la mañana Para ir con usted Hasta su primera clase Gracias profesora Weasley De nada Disfrute de su primera noche En Hogwarts Que descanse Bye Bueno me dejas mirar La sala común Yo pensé que podía Ver la sala común Pero bueno Por favor Quiero ver la sala común Bien Parece que no hay nadie Será mejor que vaya A la sala común Mira Mira Es una cámara de venta Puede estar más guay Bueno me gusta tener libros Almer si es una ventana Lo malo es que te entra toda luz Por eso están las cortinas Y voy a dormir con antifaz ¿Son literas? Creo que sí que son literas Uff En la arriba tiene mucho más espacio Para arriba A lo mejor lo ves Esto que es para el lechuza Y sus cacas A ver Estudio de canos Libros 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 ¿Y este qué equipo es? Ah Los mongos Mapis Mítiquísimos Esta que es la mesa Parece como un espejo delante Mal rollete Y no es muy ancha Pero bueno O sea Hay dos camas Y dos más Son cuatro Solo cuatro Estos son los armarios ¿Solo hay tres armarios Para cuatro personas? Ah bueno Uno usará esto Bueno No me ha sabrado A ver Que nos comentamos aquí Para arriba Para arriba Siempre para arriba Que hay más luz Muy bien Respira junto Esto va a ser interesante Pues sea para arriba Es hora común Y para abajo Que hay más dormitorios Se la volvería otra vez A lo mismo Este es otro dormitorio Ah no Si es otro dormitorio Puede entrar Ah pues este Mira que mejor Escritorio Mola mucho más Este está más guay Creo Bueno Aunque soy un Siquito de pa' uno No puedo estudiar Ni siquiera Tosa a la vez Aquí otro dormitorio O sea Este es muy similar al mío Por no decir Es que no se puede sermí igual No A ver cuántos dormitorios hay Eso va a ser un dormitorio Y esto ¿Qué va a ser? El baño De Ravenclaw De ponerte guapetón Siempre pensé Cómo se usaría Y mira Son bañeras Con su cortito Para que te bañes O sea Es de óxido Pero bueno Qué bueno A ver tu espacito Para vestirte Desvestirte Y bañarte No creo que me he bañado Pero bueno O sea No en plan Modo Lavarse ¿Sabes? En plan relax Sí Pero lavarse no Prefirma de ducha La verdad A ver Pero bueno Qué bien duchándose Guau A ver F A Echa agua Muy bien Pipideros De chicos De mil pies ¿No? Sí Entiendo que sí Y Uy A ver Los baños Un poco me arrollé Esto A ver Me ha tirado el cisto Un poco adaptado Lo veo También te digo No sé No sé qué Espero encontrar El baños Pero bueno Lo que sé Uy dios mío Estoy que chico Compara con los otros Joder pues macho ¿Cuánto tengo que bajar y subir para bañarme? Madre mía que pereza Para mear Solo el tiempo que llevas Todo esto Ya te compensa mear Para mí ya sé que no ves Porque no tiene el postre De la cama A ver más para abajo Ah yo que me bajo Vale pues a ver Voy a ir luego Desde el otro lado Mierda No tengo el alojo moral O lo que sea Vamos a ir otra vez Para arriba Al otro Ah pues no No A ver pero donde vine No me acuerdo Hay gente arriba Hay gente abajo No entiendo nada Dormité de séptimo año No tiene literas Mira que fancy Los de séptimo año Y solo lo comparten entre tres Y con cajones Debajo Oh Que fancy Los de séptimo año Mierda La pobre Pocotilla Los secretos De los de séptimo año A ver la otra Sauna de chicas Y todos chicos Imagino Guau Con sus tres armaditos Sus tres caminitas ¿Qué vistas tendrán? Bueno eso puede ver No podemos Su cacharre Para lavarse la cara Ay que fancy Me encantan las Vale entonces entiendo Que cuanto más abajo Más primer año eres ¿Qué hay aquí? Nueva pelera Creo que vine por aquí Si no Si no Ah no Porque me deja Me salgo Bueno no sé Porque vendría Vendría por aquí No Es que venía Yo lo que hice Fue subir Vale no sé Mira vamos a dejar aquí Ya guardo No sé Vamos a dejarlo Y Que tengo que estudiar Por eso no puedo Estar 20.000 dólares Con este juego Y ya Seguiremos Explorando Hogwarts En el siguiente vídeo Gracias por verme Y espero que se vea Estar bien Estar bien Oh